El Ayuntamiento Constitucional de Chapa de Mota realizó la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente en la Secundaria Chapan de la Comunidad del Quinte. El objetivo de esta ceremonia fue concientizar a la población y a la comunidad estudiantil sobre la mejora, el cuidado y la protección al medio ambiente. El ingeniero Pablo Jiménez, coordinador del Área de Ecología Municipal, señaló la importancia de preservar al medio ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente ha ayudado a concientizar y a crear presión política para abordar preocupaciones crecientes como la reducción de la capa de ozono, la gestión de productos químicos tóxicos y la desertificación o calentamiento global que existe tanto en el país como en el mundo. El tema del 2017 se centra en la conexión de las personas con la naturaleza. Asimismo, invitó a los estudiantes a participar en la convocatoria El Medio Ambiente en mi Municipio, con carteles y proyectos sobre el mismo. Se tendrán dos categorías, que es primaria y secundaria, la cual tendrá como fecha el día 9 de junio a las 10 horas en Casa de Cultura del Ayuntamiento de Chapa de Mota. La alumna Heidi Rojo Sánchez mencionó los proyectos realizados por la escuela para contribuir a esta mejora. Sabemos que la naturaleza es importante, por ello llevamos un proyecto FODIS con el objetivo de reciclar el papel y el PET, recopilamos pilas y evitamos el uso de unicel. En su intervención, la licenciada Leticia Cepeda, presidenta municipal, señaló que su administración contribuye al cuidado del medio ambiente. Asimismo, exhortó a los chapamotenses para que se sumen a la campaña de separación de basura. Estamos nosotros mismos como seres humanos desgastando nuestro medio ambiente. Y nos lo está cobrando el propio planeta Tierra. Nos hace falta mucho por hacer, pero siempre la tarea está en casa. Para finalizar esta ceremonia, las autoridades municipales y académicos plantaron un árbol alusivo a la fecha, reportó Jessica Gómez.